27 de mayo de 2024 Acá en la vía de la soberanía, como pueden observar Aún hay una máquina, pero no es de consorcio, ni es de envías Esta máquina es pagada por los transportadores, por los traseúntes que estamos utilizando esta vía Habiendo los recursos del Estado, habiendo la partida Donde acá hay un elefante blanco grande en esta vía de la soberanía Está la interventoría de envías Mire lo que nos mandan para abrir la vía No consiguieron una máquina con martillo la alcaldía de Cubará, Saravena, la alcaldía de Toledo ¿Qué pasa con el gobernador de Norte Santander? ¿Qué pasa con el gobernador de Arauca? Renzo Martínez, yo fui uno de los que voté por ustedes Hay que mandarles una carta, ¿qué hay que hacer para que atiendan esta vía? Es que esta vía es tan importante, no solamente para nosotros los transportadores Sino para todos los que la utilizamos, campesinos, una cosa y otra La ingeniera está trayendo en estos momentos desde Pamplona prácticamente, se puede decir Dos viajes de material para atender acá No había piedras en el Royota, no había piedras en ninguna parte para atraer acá Desde prácticamente Pamplona Vienen dos viajes de piedra, los estamos esperando aún para hacer el afirmado para que pasaran los vehículos Acá prácticamente han estado para volcarse varios vehículos ¿Qué estamos esperando? Al Ministerio de Transporte, ¿qué pasa? Que no contestan No contestan las peticiones, hemos ido allá con ustedes, hicimos en el Senado Con el Senador Castellano, hemos dado la pelea, pero ¿qué pasa? Aquí no está quedando mal la ingeniera o envía, está quedando mal como gobierno Entonces el llamado es que le pongan pantalones a esto Que revisen qué es lo que está pasando con el consorcio Y si no, pues cambian el consorcio y que nos pongan un consorcio que funcione No que traigan aparaticos Un día estos traen los picapiedras a poner, a darle pica y pala a esto Entonces el llamado que hacemos desde la Asociación de Transportadores de Carga Es que realmente atiendan esta situación Muchas gracias